Ella es Rebeca, quien se entera que la vida que está llevando no era su vida correcta, ya que la separaron de su familia en un secuestro, así que buscará recuperarla. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo resumen de telenovela. Hoy vamos a ver la historia de vivir de amor. ¡Méteme la intro! La historia comienza 20 años atrás, cuando Frida y Angeli están con sus padres jugando en un parque de diversiones, comprando dulces y muñequitas. La cosa es que la niñita Frida era malévola y envidiaba a su hermanita Angeli, al punto de tirarle su muñequita al piso. En lo que ella va a recoger la muñeca, Frida es raptada por estos robaniños. ¡Oh no, Frida, no! Los papás se vuelven locos buscándola y logran recuperar a Angeli, pero a Frida ya la habían sacado del parque. El papá logra encontrarla, aunque lastimosamente le disparan y se llevan a la niña. Así que Elena se queda sin su esposo y sin su hija, ¡qué triste! Por otro lado tenemos la historia de Alma y Antonio, quienes perdieron a su hija Rebeca por una enfermedad. Además que Alma no podrá tener hijos nunca más. La policía encuentra a los robaniños junto con Frida. Los persiguen, pero estos caen a la arena movediza. ¡Aaah! Y pues los traga. Como también encuentran el gorrito que estaba utilizando Frida, piensan que se hundió con ellos. Alma encuentra a la niña que andaba deambulando por el bosque y ella piensa que es una señal de recuperar a su hija que ya no está. Tengo que reemplazarla. Por más que Elena busca a Frida, Alma no la lleva ni a la policía. Y encima le cambia de nombre. Le pone el nombre de su hija muerta, Rebeca. Elena tiene a su hijo Santiago y se olvida un poco de Frida. Mentira, mentira. Ella sufre, sufre, sufre. Porque le dan la noticia que Frida sí se ahogó y encontraron encima la cadenita que ella estaba utilizando. Ahora Elena y Angeli velan a dos miembros de su familia. Pasaron muchos, muchos años. Angeli y Elena siguen recordando a su familia. Mientras Frida, ahora llamada Rebeca, es la mami del barrio que tiene a este greñudo muerto por ella. Él se llama Brian y también tiene una amiga muy fiel, la Doris. Sí, sí, son amigas porque ellas se besan en la vida real, sí. Rebeca es muy ambiciosa y quiere llegar a la alta sociedad, conseguir un marido rico. Por eso anda vistiendo cosas de marca. Bueno, cosas clonadas pero de marca. La que tiene una mejor vida es Angeli, quien está feliz con su novio José Emilio. Y se van a casar. Están muy pero muy enamorados. Rebeca, por su parte, sueña cosas de su infancia. O sea, con Angeli cuando era bebé, con el parque, con la muñeca que tiró. Pero la mamá le dice que eso nunca pasó. Por otro lado tenemos a Misael, quien trabaja en la empresa de su abuelo. El gran Eric. Pero este siempre, siempre busca estafar a su propia familia. Así puede culpar a José Emilio, que también le tiene envidia. Rebeca está saliendo con Renato. Y le mintió que ella era rica. Aunque Renato ya la descubrió. Y le dice que él no va a ser la persona que la va a sacar de su mugroso barrio. El abuelo se da cuenta que Misael anda falsificando su firma para comprar acciones y hacer contratos. Y toda la plata que le entra, pues, la mete a su propia cuenta. El abuelo lo enfrenta y le dice que lo meterá a la cárcel. Pero justo, 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 se empieza a sentir mal, se cae y muere. No mentira, no muere. Pero muy conveniente para Misael. La Rebeca llega a su casa y escucha a sus papás que se la quedaron y le quitaron su vida de rica. Se emperra y, por supuesto, que les reclama. José Emilio ya está cuidando a su abuelo, junto con toda su familia. Mónica, mamá de Misael. Cristina, mamá de José Emilio, Fátima y Dulce, la embarazada. Y los demás son Bruno, Adolfo, Sebastián. Angeli también está acompañando como buena novia que es. Santiago, el hermano de Angeli, salió todo una joyita que le gusta el juego. Y le debe plata a estos malotes. Antonio por fin le cuenta la verdad a Rebeca y le dice quién es su verdadera familia rica. Entonces Rebeca llega hasta la casa del Olmo y se deslumbra. Encima le dice a todo su barrio que sus papás postizos son unos robaniños. Bueno, sí se lo merecen porque si se la robaron, pobrecita, sí. Además, la envidia de Rebeca creció y ahora odia a su hermana Angeli porque dice que le quitó su vida, no entendí. Tanto que va al hospital donde está el abuelo internado y se choca a propósito con José Emilio. Hasta lo besa, no entendí por dos. Y él también le responde el beso, oye, ¿pero qué? Y ahora sí la Rebeca termina obsesionada con él. Así que planea sacar a Angeli del asunto. Le dice a Brian que vaya y por favor la atropelle. Pero algo sale mal porque no contaba que Angeli andaba con su mamá Elena. Así que decide salvarlas. Angeli le dice, nos has salvado, nos has salvado, estamos agradecidos. Y la invitan a comer al restaurante. O sea, ellos, la familia del Olmo tiene su restaurante. Encima le dan trabajo y la contratan de hostess. Llega el día de la fiesta de compromiso de José Emilio y Angeli. Así que Misael planea sacar las pruebas que tiene su abuelo de los contratos con las firmas falsas de su caja fuerte mientras todos están en la fiesta. Por eso contrata a Santiago, hermano de Angeli. Porque él es el hacker, hacker de la novela original. Y te puede abrir cajas fuertes. Y tú dirás, y el abuelo no dice nada. No, porque justo, justo, justo perdió la memoria. Misael logra conseguir las pruebas. Y que se quiere echar al Santiago para que él no diga nada. Así que le pone una cámara para grabarlo. Y tenerlo amenazado. En eso que entra la Dulce, o sea, la Dulce embarazada. Y forcejea con Misael pensando que iba a atacar a Santiago. Se escucha un disparo. Y sí, Dulce cae. Morida para el piso. Llega Angeli a su fiesta. Y se cruza con su hermano. Pero no lo reconoce porque está con el pasamontañas. Luego, José Emilio encuentra a Dulce en el piso. Y toda su familia entra al cuarto. Lloran y lloran. Porque era muy querida. Rebeca, por su parte, va a buscar a Elena a su mansión. Pero ella está con prisa por todo lo que pasó con Dulce. Y tiene que irse. Entonces Rebeca sintió que ella no fue valorada. Ay, cómo le crece el resentimiento a la Rebeca con cada escena. La policía también anda investigando. Y Bruno es la coartada de Misael. Angeli describe al sospechoso y recuerda un tatuaje que tenía en el cuello. Que eran cuatro haces de cartas. Dulce, lamentablemente, muere. No soportó y todos están destrozados. Y unas horas después, su bebé también muere. José Emilio se emperra. Y dice que encontrará al culpable y lo hará pagar. La Rebeca se aparece en el funeral. ¿Cómo por qué? Ahí es donde consuela a José Emilio y Angeli. Y este no le dice que la conoce. Y justo, 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 Santiago y Misael andan hablando del tema de la Dulce. Y la Rebeca los escucha. No escuchó exactamente qué fue, pero sabe que traen algo. Se acerca a Misael. Le coquetea. Y este quedó encantado. Hasta se besan a la primera oportunidad. Esa Rebeca se anda besando a todos así, ¿no? Por así. Bueno, y ahora sí. Rebeca escucha lo que traen Misael y Santiago. Y está feliz porque lo va a usar para su conveniencia. Así se va a poder quedar con José Emilio. Nos enteramos que Cristina fue novia de Adolfo. Pero Mónica usó sus artimañas para separarlos. Y pues no se quieren mucho que digamos. Mónica es muy mala. Es malota, malota. Es como una historia anterior. Y la está viviendo ahora Angeli, José Emilio y Rebeca. O sea, la misma historia. Tú entiendes. Como era de suponerse, Angeli y José Emilio están muy, pero muy enamorados. Que les quede claro que están enamoradísimos. Elena se pone mal porque escucha que Santiago se llevó la plata que necesita Angeli para pagar una deuda que tenían con el banco del restaurante. Y luego le anda preguntando a Angeli, ay, ¿por qué no pagaste? ¿No escuchaste mamita que se la llevó Santiago? De verdad, tú caes mal Elena, caes mal. Misael y Rebeca empiezan su amor tóxico. Rebeca solo lo va a utilizar porque se da cuenta que Misael es manipulable. José Emilio le quita la presidencia a Misael y este quiere venganza. Lo que pasó fue que el abuelo antes de enfrentarse con Misael. Cuando ya sabía toda la verdad, dejó un documento para que José Emilio sea el presidente. Mónica y Adolfo son los papás de Misael. Y ella está molestísima porque el abuelo dejó de lado a su hijo. Cabe resaltar que también odia a su hermana Cristina. Porque a pesar que su romance fue de antes, él sigue enamorado de ella. La Rebeca anda loquis, loquis, porque sabe que José Emilio y Angeli ya se van a casar. Así que le mandó una carta a José Emilio donde dice quién mató a Dulce. Que fue su hermano y que Angeli lo sabe. Mientras Misael se confiesa con ella y le cuenta todo lo que pasó la noche de Dulce. Llegó el día de la boda. Angeli va a hablar con Santiago y se da cuenta que tiene el tatuaje de las cartas. Y ahí de inmediato le reclama acerca de Dulce. Entonces Angeli no sabe qué hacer porque ya está enterada. Aunque todavía no dice nada por miedo a que su mamá se ponga mal. Ella trata de hablar con José Emilio antes del matrimonio. Pero él se niega y le dice que todo, todo puede esperar que este es su momento más importante. Su boda. Ay hermana, tampoco que insististe mucho, ¿no Angeli? Y pues se casan. Y suena... Es donde la Rebeca se da cuenta que el José Emilio ni siquiera leyó la carta. Así que va a su casa y la pone en la maleta para que la lea por lo menos en la luna del miel. Santiago le cuenta a Misael que Angeli ya lo sabe todo. Y él quiere conseguir a otro para culpar. O sea, Misael. Después de una lloradita y ya como esposos, hacen cosas de esposos. La Angeli con el José Emilio. Al despertar todo es hermoso. Pero se viene el verguero. O sea, el conflicto, hermanos. José Emilio encuentra la carta. Y culpa a Angeli de todo. ¿Cómo por qué? Le dice que solo se casó con él por dinero y para pagar la deuda que tiene en el restaurante y la deja sola. Misael estaba buscando a quien culpar. ¿Recuerdas? Entonces Rebeca le da una idea. Y le dice que su amigo, ese delincuente, el Brian, puede ser esa persona a quien culpar. Pero necesitan que se tatúen las barajas de la carta ahí atrás. En el cuello. Para que todo salga bien. Misael trata de sacar al Santiago fuera del país. Porque no conviene que lo detengan. Ya que José Emilio lo denunció. Y también es quien lo atrapa. Y lo entrega a la policía. Todo hace José Emilio. Santiago le dice a Angeli que él no fue. Y Angeli aboga por su hermano frente a José Emilio. Así que este la trata pésimo. Llora, llora, llora de Angeli. Entonces la Rebeca no pierde tiempo. Y anda de encimosa. Mónica se entera que Misael mató a Dulce. Bien hecho porque esta siempre lo creía un ángel. Igual como es madre, lo va a defender. Mientras Angeli anda de rogona. Y este José Emilio tratándola, tratándola mal. Entonces se va a perder por ahí, por la lluvia. Se desploma y cae a un río. José Emilio lo encuentra. Y la salva de la muerte. Y suena. Te amará, te amará. Mientras tanto Doris, por órdenes de Rebeca. Trata de convencer a Brian con cariñitos de hacerse el tatuaje. Pero este lo rechaza. Otro chico del grupo sí se lo hace. Solo por las caricias de la Doris. Angeli se recupera y José Emilio le dice que se dio cuenta que no la podía perder. Y se reconcilian. Pero otra vez vuelve a desconfiar de ella. Porque Rebeca le dijo que Angeli planeó la fuga de su hermano Santiago. Entonces la trata mal y la bota. Rebeca pelea con sus papás postizos. Y Antonio se pone mal. Hasta lo llevan al hospital. Alma la defiende. Pero el corazón de Antonio no aguantó y murió. Cayó por fin el chico del tatuaje. Y Angeli pues lo vio. Y lo culpa. Pero este no sabe de qué están hablando. De qué dulce qué dice él. ¿Quién es esa? José Emilio acompaña a Rebeca al funeral de su papá. Y ya está ganándose su confianza. Y también la acompaña al entierro. Como por... Y ahora se echan unos tragos por los dolores. Como por... Y entre copa y copa la Rebeca se abalanza con todo. Pero este no quiere nada. Así que utiliza otros médicos. Las drogas. Mira esta y ahora le va a hacer creer que se acostaron. No, no. Yo ya lo vi venir. Yo ya lo vi venir. Ah, para colmo la Angeli lo se encuentra. Ay sí, qué sorpresa. No lo vimos venir tampoco. Como era de esperarse, José Emilio no se acuerda absolutamente de nada. Angeli le reclama a Rebeca. Y ella bien fresca le dice, bueno ya pasó. Misael también anda enojado porque a él le gusta la Rebeca. Pero esta lo despista. Ahora José Emilio le toca pedir disculpas a la Angeli. Y quiere que lo perdone. Pero Angeli le pide el divorcio. Mónica por su parte compra la deuda del restaurante de Angeli para amenazar a Santiago. Con quitarle todo a su familia si a él se le ocurre en algún momento ir en contra de Misael y contar todo. Y para molestarlos más pone a Rebeca a cargo del restaurante como socia mayoritaria. Rebeca le dice a Angeli que se va a quedar con José Emilio. Y él viene a buscarla para pedirle perdón. Aunque ella lo rechaza. El papá de José Emilio regresa, Mauricio. Él los abandonó desde hace mucho tiempo. Y le gusta la platita fácil. Y entonces como es bien mosca, ve a Rebeca y Mónica hablando y sabe que se traen algo. Ah, ¿y se acuerdan del muchacho que metieron a la cárcel con el tatuaje? Pues Misael mejor manda a cavarlo. O sea, mandarlo al otro mundo para que no hable. A Cristina la tratan de secuestrar y Rebeca lo impide. Este es un plan de Mónica para que Rebeca entre a la familia. Como era de esperarse, Angeli y José Emilio se reconcilian por segunda vez. Y Mauricio ya tiene las pruebas donde Misael le hace fraude a la empresa. Y le dice a Mónica que le dé dinerito. Y yo me pregunto por qué andan guardando esos papeles. A Mónica no le están saliendo las cosas porque Santiago también la amenaza con contar toda la verdad. Si no le devuelve el restaurante a su familia. Angeli tiene el gusto de contárselo a Rebeca. Así que esta tiene que dejar el restaurante. Mauricio también le cuenta a Misael lo de las pruebas. Porque él quiere platica, quiere platita. Por otro lado, Angeli y José Emilio llegan a contarles a toda la familia acerca de su reconciliación. Y la Rebeca que sale que está embarazada de José Emilio. Así que Angeli como es tan buena no va a dejar que un padre se separe de su hijo y le termina. Mauricio se las sabe todas y ya había visto que Rebeca anda con Misael y le dice que el hijo es de él. Así que le pide platita. Aunque la Rebeca más zapa que él, tiene un plan, lo cita para darle su platita. Y lo atropea. Ya, ya, ya está, listo. Se enterró solito. Rebeca se pone muy mal y sangra. Así que José Emilio la lleva al hospital. Se salvan todos, ella y el bebé. Pero a Cristina se le ocurre la grandiosa idea de que Rebeca y su nieto estén en su casa para poder cuidarla. Además que se inventaron que también la Rebeca tiene miomas. Y por todo este asunto la Cristina hace que José Emilio se case con la Rebeca. Que como por... Angeli se emperra y va a reclamarle a Rebeca. Cuando esta le dice que sí, que sí hay un motivo de su odio hacia ella. Así que Angeli lo quiere averiguar. Y justo, justo, justo le llega el chisme de que Alma no es la verdadera mamá de Rebeca. Entonces ella va a buscar pistas y encuentra la tumba de la verdadera Rebeca. Que coincide con la fecha que se perdió la Frida. Bueno, ahora ella ya lo sabe. No nos salió tan tonta. Y se lo cuenta a Elena, así sin filtros. Frida está viva. Mientras que Rebeca anda tratando de envenenar a su mamá, la Alma. Ahora Elena anda defendiendo a Rebeca. Y no quiere que Angeli detenga su boda. Aunque Angeli llegó, pero tarde. Ellos ya estaban casados. Igual aprovechó para decirle que sabe toda la verdad. Y sabe que es su hermana. Elena le reclama a Alma. Ay, Elena no traes por sueño serio. Y José Emilio se enoja cuando se entera que Rebeca en realidad es Frida. Que cambia todo, dice. ¿Cambia qué? ¿Cambia qué José Emilio? Angeli va a ver a Alma para que le cuente los detalles. Y Elena va a visitar a Rebeca para darle amor. Es donde José Emilio se emperra. Porque se entera que la Rebeca nunca tuvo miomas. O sea, se casó por gusto. Nunca estuvo enferma. Va y busca a Angeli. Y se reconcilia por tercera vez. Pero ya estás casado, José Emilio. Respeta a tu mujer. Ahora Rebeca y sus hermanos van a vivir en la misma casa. La cosa está media tensa. Pero Elena anda defendiendo a Rebeca de todo. Pero todo no te va a salir bien, Rebeca. Misael anda muy celoso. Así que cuidado. Ahí no termina todo, Rebeca. ¿Sabes quién regresa por ti? ¡Mauricio! O sea que no lo mató cuando lo atropelló. ¡Qué miedo! Pero la que sí llega a envenenar, al final de todo, es a su mamá postiza la alma. Pero, 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 pero. En ese momento llega la Angeli a la casa junto con el José Emilio. ¿Qué hacían ahí? No lo sabemos. Y la llevan al hospital. Así que la reviven. Mauricio aún tiene las pruebas en contra de Misael. Y este está buscando la manera de conseguir platita. ¿No trabaja o qué? Por su parte, ya en el hospital, la alma está con los ojos abiertos. Pero la Rebeca ahí, pendiente para que no diga nada a nadie. Todos saben que la envenenaron, pero nadie sospecha de la Rebeca. Ahora que Angeli y José Emilio no andan muy bien, Renato va a aprovechar y le planta un besote. Mientras que Rebeca regresa a su casa porque José Emilio la dejó y no la quiere más. Así que se emperra la Rebeca y le rompe también las muñecas a la Angeli. Y le rompe el cuarto también. Elena habla con Angeli para que la entienda porque Rebeca se tiene que quedar con ellos. Por su parte, Mauricio no se iba a quedar con los brazos cruzados. Cita a Rebeca en un bar para charlar y pedirle platita. Es donde le pone algo en el jugo y hace que ésta aborte. Llega al hospital, pero esta vez sí perdió a su hijo. Misael la consuela y ésta le confiesa que sí era su hijo. Mientras Angeli y José Emilio andan reconciliándose por cuarta vez. La felicidad no le dura porque la amiga de ella, enfermera, le dice que aún Rebeca está embarazada. Y que quiso atentar contra su vida. Así que Rebeca chantajea a José Emilio que no la dejen. La Angeli se entera y se emperra. Bien, si ya era hora que le des una porque mira amiga todo lo que te estaba haciendo y tratando, pésimo. Además se va de su casa porque ya no puede vivir más con la Rebeca. Se muda justo al barrio donde vivía la Rebeca. Y su fan, Estel Renato, le ayuda a arreglar su casa. José Emilio va a buscarla. Pero ésta, para ahuyentarlo, besa a Renato. Así que ahora le da una oportunidad. Rebeca le hace una visita a su mamá Alma. Para que sepa que no debe decir nada. Que sabe que el hijo no es de José Emilio, es una de Misael. Ya sabes Alma, porque después te andan matando. Rebeca, como quiere destruir a su familia, lleva a su hermano a los juegos nuevamente. Como les dije, él es ludópata. Así que lo vuelve a tentar. Hermana, o sea, querías la vida de tu familia, ahora los destruyes. No te entiendo. Y para la suerte de Rebeca, encuentra los papeles que inculpan a Misael de las estafas que hace en la empresa que las tenía guardadas Mauricio. En complicidad con Rebeca, Misael va y mata a Mauricio. Porque sabe que él le hizo perder el hijo a Rebeca. Bye Mauricio, esta vez sí, ya no regresarás. Por otro lado, igual Alma no se detiene y le dice a José Emilio que ese niño no era suyo. Así que José Emilio le dice a Rebeca que cuando nazca le va a hacer la prueba de ADN y que no te vas a salvar. Es donde Rebeca le busca la bronca, la pelea a la Angelí. Justo al lado, justo, pero justo al lado de una escalera. Discuten y ella se tira para hacer creer que Angelí la empujó y perdió el hijo por culpa de ella. No, no lo veía venir, no lo veía venir. Elena vio todo, pero cree que Angelí empujó a Rebeca oíla. Oíla, no puedo con esta señora, no puedo. Igual a José Emilio le pide el divorcio, pero Rebeca tiene un plan. Le dice que si se divorcia va a acusar a Angelí que mató a su hijo. Cristina y sus hijos van a reconocer el cuerpo de Mauricio y Rebeca acusa a Cristina de la muerte de Mauricio. Y se la llevan a la cárcel, o sea, pero fue anónimo. Mónica se dio cuenta de que Rebeca fue quien la denunció. Igual a ella le gusta la idea porque odia a su hermana. Rebeca seduce a José Emilio, pero él no quiere nada con ella. Aunque logra grabar un poquito cuando le estaba dando unos besotes, como si él estuviera disfrutando. Y la Angelí pues acepta casarse con el Renato porque vio el video en HD. Rebeca le dice a Adolfo que ella sabe quién es el asesino de Mauricio. Pero a cambio de eso, quiere las acciones de Cristina de la empresa. Al final acusan a la empleada. Le ponen un reloj que era de Mauricio y pum, culpable. Santiago ya volvió al vicio y ese anda ansioso gastándose todo el dinero del restaurante. Y Rebeca le da más para que culpen a Angelí, que le regala todo el dinero a Santiago. Y a Elena se lo cree, que mal me cae esa Elena, serio. Cristina sale de la cárcel y Rebeca se convierte en la nueva socia de la empresa. A Misalí le gusta la idea, pero a Mónica no. No le gustó la jugada. Cristina después del encierro le cuenta a José Emilio que tuvo un romance con Adolfo en su juventud. Yo no quiero guardar nada de secretos. Es por ello que Mónica la odia. Y Adolfo ya anda pidiendo el divorcio a Mónica para que pueda vivir su amor con Cristina. Y esta sea loca, sea loca, pero no contaba que Adolfo la iba a descubrir con su amante, el Bruno. Ahora sí tiene que firmar nomás. Además Adolfo se entera para felicidad de él, que es también el padre de José Emilio. ¡Eh! La familia feliz. José Emilio descubre que Rebeca atropelló a Mauricio. Porque existe un video de seguridad. Y también José Emilio lo confirma con una señora que vio el momento. Cristina le cuenta a Elena todo el chantaje que recibió por parte de Rebeca, pero ella se niega a creerlo. Porque ustedes saben que... Amor de magas es un amor infinito. Santiago también le cuenta. Le cuenta a Elena que Rebeca le daba el dinero para que se lo gastara en el juego. Pero ella se niega. Porque amor de magas es un amor infinito. Por fin detienen a Rebeca. Igual ella niega haber atropellado a Mauricio. Y ya en la celda le mete la duda a José Emilio que el asesino está en su familia. El Brian está dolido por lo que le pasó a Rebeca e incendia el changarro del Angelí. Pero justo, justo, justo llega José Emilio a salvarla. Igual no regresan porque ella ya está comprometida con el Renato. Rebeca en la cárcel le pide a Misael que la saque de ahí. Mientras que Cristina le confiesa a José Emilio que Adolfo es su verdadero padre. Mónica los escucha y se vuelve loquist. El José Emilio se queda en shock pero está feliz. O sea, de Mauricio a Adolfo pues quién no. Misael hace lo suyo y convence al atestigo para que diga que se confundió. Y que Rebeca no fue la persona quien vio atropellando a Mauricio. Entonces la Rebeca sale de la cárcel. Pero la familia no está muy contenta. Como les dije, José Emilio está feliz que Adolfo sea su papá. Porque siempre lo ha visto así. Pero Misael está bastante celoso. Y en un arrebato pues le pide matrimonio a la Lobeca. Aunque Rebeca tiene otros planes. Y le roba el dinero de la empresa con ayuda de su asistente Romina. José Emilio se entera que estos dos se van a casar. Y que el hijo no era de él. Bueno, igual él lo sospechaba. Después Rebeca traiciona a Misael. Y le hace recordar al abuelo que Misael le robó en la empresa. Falsificó su firma y él lo descubrió. Entonces empieza la pelea. Hasta Rebeca recibe porque Misael iba a acabar con ella. El colerón que traía Misael. L'Angeli ya se nos casa. Y José Emilio va a detener la boda. Aunque no le hace caso. Y sí camina hacia el altar. La Rebeca andaba burlándose del Renato. Y le dice que ella nunca lo amará como lo hace con José Emilio. Entonces Renato recapacita. Pone fin a la boda y deja libre a Angeli. Viste lo que ocasiona Rebeca. Nada te sale bien, mana. Así que ella sale corriendo a buscar a José Emilio. Pero no lo encuentra porque este se fue a un retiro por un lugar súper lejano del más allá. A mí no me vengan a decir por qué él se fue al retiro, ¿entienden? Eso es cosa del guionista. Vayan a escribirle. Y justo, justo, pero justo, casualidades de la vida, él olvida su celular. En estos tiempos, ¿quién se despega de su celular? Pero, en fin. Novelas. Llega a un campamento de lo más lejano de los lejanos. Y se enferma. Pero ahí hay una doctora que lo va a salvar. Y siempre está pendiente de su salud. Tratan de hacer como una historia de amor entre estos dos. Pero no tiene mucha relevancia. Así que vamos a pasarla. La Angeli pues anda buscándolo. Pero José Emilio ya pasó a mejor vida. Ah, no mentiras. Sigue enfermito, pero vivo. La doctora trata de salvarlo. Y le da respiración de boca a boca. Y Angeli los ve justo, justo, justo y piensa que ellos tienen una relación. Y ya la olvidó. Le hacen recapacitar a Angeli. Y le dicen que él está muy enfermo. Así que entra a cuidarlo y a reconciliarse. Mientras tanto, la Rebeca andaba envenenando a su verdadera madre. Y esa sustancia se hizo que ella saliera a la calle desorientada. Y ¡pum! Que la atropellan. Mira, Elena, la verdad es que no siento. No siento pena por ti porque tú también. Y hasta ahora se da cuenta Elena que fue Rebeca la que le estaba poquito a poquito drogando. Y recién ahí le pide perdón a la Angeli después de cómo la trataba. Porque andaba desconfiando de ella todo este tiempo. Misael se olvida de la traición y se reconcilia con la Rebeca. Dándose sus caricias. Pero Rebeca solo está ahí para buscar las pruebas de la estafa que estaba haciendo el Misael. O sea, la estafa desde el principio de las firmas y todo eso. Y también la Rebeca lo trata de envenenar. Pero este es más vivo y no se deja. La Dora y su amiga enfrentan a Rebeca frente a todos y cuentan todas, todas sojitas sus fechorías. Porque no está de acuerdo con lo que sufrió Alma en sus manos. Elena por fin reacciona y hace que voten a Rebeca del lugar. La Rebeca se emperra y va a buscar a Alma. Y le dice que nunca más volverá a hacer lo que hizo. O sea, ir de chismosa, pues no. Así que ahora sí, la mata. En realidad, le dejó como un líquido con el venenito. Y esta se lo tomó. Claro, señor Alma. O sea, usted está viendo que la Rebeca la quiere envenenar todo este tiempo. Y va y toma cosas cuando la Rebeca estuvo ahí en su casa. No, 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 no puedo. Pero mira, olvídate de cosas que la Alma sigue viva. Entonces la Rebeca se va al hospital a terminar el trabajo de una vez por todas. Obviamente todo el mundo sospecha que fue ella. Ahora la Rebeca está más locota. Y secuestra a la Angelique. Quiere matarla de hambre para que ella pasea mejor vida y su bebé también. Porque sí, la Angelique está embarazada. La Angelique logra escapar con todas sus fuerzas. Porque la Rebeca anda escapando de la policía. Y justo, justo tiene un accidente. José Emilio encuentra a Angelique que se había caído por un barranco. Pero calma que todos están vivos. La Rebeca se hace la desmemorizada. O sea, la que no recuerda nada. Pero nadie le cree. Bueno, la que le cree es la Elena. Ay, Elena no, ni cómo, ni cómo. Y Angelique no la denuncia porque ella amenazó con acabar con su embarazo. Otro loco que también le cree ahí más o menos es el Misael. Es que él necesita amor, necesita amor. Porque miren, la mamá está que le da amor a otra persona. Lo encuentra, sí. Misael encuentra a la mamá y a Bruno, su mejor amigo, en la cama. Es donde se pelean y rompen el vínculo. Bueno, los amigos también se pelean. Continúan las peleas entre Mónica y Misael. ¿Por qué? Se entera que su verdadero padre es Mauricio, no Adolfo. Entonces la Dulce era su hermana. Entonces mató a su hermana y también mató a su padre. Oh no. Y como les dije que necesita amor, va y busca a Rebeca. Y está dispuesto a estar con ella mientras ésta espera su juicio. Entonces Mónica la cita para que le dé todas las pruebas que ella dice tener en contra de Misael. Pero ésta la estaba esperando para darle vuelta a la Rebeca. Y la Rebeca más viva le dispara primero. No lo puedo creer la verdad. No Mónica, no lo puedo creer. Porque yo pensé que tú le ibas a dar más lucha a la Rebeca. Y bueno, llevan al hospital a Mónica y le pide perdón a Misael. Todo este tiempo habló la Mónica y no le pudo decir quién le disparó. No maldita sé. Me desesperan. Y pues sí, aunque no lo crean, no le dijo nada y muere. Vamos a extrañar tus frases Mónica. Como todo este desmadre sucedió en el depa de Bruno, a él lo acusan de haber matado a Mónica. Pero él tiene su coartada así. Él en ese momento estaba abusando de Sandra. Una de las chicas que trabajaba ahí en la hacienda. Eso no lo puede decir porque si no sería otro delito por el cual sería acusado. Y Misael, pues ya que estaba ahí con toda la cólera del mundo, ya el Bruno en la cárcel, aprovecha y también lo ocupa de todos los fraudes de la empresa. Y como que ya, un carguito menos, un carguito más. Llegó un momento de felicidad. Angel y José Emilio se casan. Pero no le dicen nada a Misael para que no lleve a Rebeca. Además, esta Rebeca ya había tratado de separarlos y hacer sus planes macabros. Así que le regalan un pasaje para que vaya Misael, Rebeca y el hijo de Misael, Pedrito. Si tiene un hijo del pasado con esta señora que se llama Wanda. La mamá Mónica no dejó que ellos estuvieran juntos ni que conozca al hijo. Porque Wanda era una persona de bajos recursos y también trabajaba en otras cosillas que a la Mónica no le gustaba. Y pues la Mónica sobreprotectora quería a Misael solo para ella. Y ya al final lo encuentra, pues por eso está ahí el niñito. Por cosas del destino, Rebeca antes de viajar se entera que ellos se estaban casando y van a la boda. Interrumpen y todos, todos, absolutamente todos la botan de la ceremonia. Porque va a armar problemas nada más. Rebeca se da cuenta que Misael tiene esas pruebas que ella tanto buscaba y se las roba. ¿Por qué Rebeca le quieres robar las pruebas a la persona que tanto te está ayudando? Nunca entendí. Es que este Misael también andaba a las pruebas de aquí para allá. Escondiendo aquí, escondiendo en las maceteras, escondiendo en las plantas, escondiendo en el carro. Ya. Misael obviamente se dio cuenta que Rebeca le robó. Y la llama para reclamarle. Donde se da cuenta también que ella no había perdido la memoria para nada. Así que Misael se emperra, la espera en una esquina y la atropella. Además que recupera sus pruebas. Se estaba desencantando de la Rebeca y peor, se emperra más cuando se entera que esta mató a su madre, Mónica. Así que no la piensa ayudar para nada. Pasaron seis meses. La Rebeca no está en la cárcel, sino en el manicomio porque ustedes saben. Angeli ya está en sus últimos días de embarazo, viviendo su vida tranquila sin la Rebeca. Mientras la Rebeca recibe la visita del Brian. Donde entre la conversación sale que Misael fue quien la atropelló. Ahora la que se casa es Fátima. Con el amor de su vida. Que había conocido en la hacienda. Esa es otra historia que si quieren que se las cuente, no va a pasar. No va a pasar. No tiene mucha relevancia tampoco amigos, se los juro. Santiago quedó en coma. Por una sobredosis que le provocó el Misael este para que no diga nada acerca del tema de la Dulce. Angeli da a luz. Yeeeeh, decimos todos. Y Rebeca se escapa para robarle al niño. Pero Misael lo rescata y llama a seguridad. Santiago despierta y culpa a Misael de la muerte de Dulce. Yeeeeh. Y la familia también se entera por el video donde Misael está matando a Dulce. El José Emilio se emperra, obviamente, y empieza a pegarle al Misael. Pero no es suficiente, así que lo mandan a la cárcel. Rebeca por fin cumple su sentencia y va a fastidiar al Angeli con el José Emilio. Misael también sale de la cárcel y le pide perdón a Cristina por lo de Dulce. Rebeca no se queda ahí nomás. Rapta al niñito y lo deja abandonado. Así como la dejaron a ella hace muchos años. Perdido para que nadie lo encuentre. Pero después de tanta búsqueda, sí lo recupera. Misael y Rebeca se encuentran y su amor tóxico puede más. Y le dice que se escapen juntos. Primero se casarán y tienen un plan de tomar este líquido para que parezca que murieron. Entonces los entierren y el Brian, que va a recibir dinero por ello, los desentierne. Y así poder fugarse. El plan estaba perfecto, ¿eh? Entonces se casan, llega la familia, los encuentra que se están muriendo, los entierran. Y ya llega la noche donde tiene que ir Brian a desenterrarlos. Pero Brian decide hacerlo primero con Misael porque él es el que le va a pagar y tiene el dinero ahí dentro del ataúd. Aunque Brian se demoró mucho que estos dos ya se estaban ahogando. Misael fue al primero que saca. Y empieza a robarle el dinero porque este ya no despierta. Cuando despierta, tienen una pequeña riña por no haber sacado a Rebeca todavía. Y Brian le dispara. Así que Misael ahora sí muere. Y ustedes dirán, ¿qué pasó con Rebeca? Pues ella nunca fue desenterrada y murió viva en el ataúd. O sea, murió enterrada. Viva, viva, enterrada. Ustedes me entienden. Pero justo, justo llega la policía que no sé por qué. Y Brian trata de fugarse y muere en uno de esos saltos que a él le gustaba hacer. Bueno, que con los tres se petatearon. Que todos los malos se fueron para el otro lado. ¡Eh, los buenos ganamos! Por octava vez, el José Emilio con la Angelí se casa. No, no dejan de casa. ¿Cómo tienen dinero, no? Empieza el baile. Empieza la fiesta. Los pasitos. ¡Eh, eh, eh! Eche para allá. Eche para acá. Todos contentos. Todos felices. Obviamente que todos terminan emparejados. Porque si no, no sería una novela con final feliz. Y empieza a sonar. Se van los novios juntos a vivir. Sí, a vivir de amor. Y hasta aquí la novela de hoy. Wow, sí. ¿Cómo le hicieron de capítulos? Esta vez sí fueron como ciento veintitantos. Veintinueve capítulos. O sea, si fue una novela. Una novela completa como antes. La Reve Loca, pues, se llevó la novela en realidad. Y al parecer, ellos la pasaron muy bien haciendo estas grabaciones. Hasta aquí el video de hoy. Les mando un beso gigante. No te olvides de seguirme y suscribirte. Porque si no te suscribes, serás parte del club de los sapos. No seas sapo y suscríbete. Ayúdame. Y muchas gracias a toda la gente que está llegando. Gente, no sé qué novelas les encanta. Les gusta qué shows de antes. También les encanta. Así que si me los pueden poner en los comentarios para yo tenerlos en cuenta. Y hacer el resumen para que ustedes no se cansen en ver esto. Vamos a decir que las novelas tienen unos capítulos súper repetitivos. Pero aquí estoy yo para resumirlos. Yo, por ustedes. Es que ya saben. Suscríbanse. Comenten. Y compartan. Les mando un beso. Nos vemos en la siguiente. Chaito.